Estamos con una invitada, una invitada especial, la primera vez que viene a nuestro programa, una dirigente de hace muchos años, peronista la señora, una licenciada que hace muchísimos años también trabaja desde un aspecto social, con ímpetu, con mucha fuerza. La conozco de distintas funciones también, donde se ha desempeñado desde hace muchos años en la provincia de La Reloja. La licenciada Teresita Quintela. Es un placer tenerla aquí. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muchas gracias, buenos días, buenos días y felicitaciones a todos los empleados de los canales de televisión, especialmente a ustedes que tuvieron la deferencia de invitarme. Muchas gracias. Bueno, hace mucho tiempo, usted que no la veo por los medios, perfil bajo, sabemos que ha sido senadora, diputada, que ocupó todos los cargos en el gobierno. No sé si en este, pero en el anterior, sí. En el anterior estuve como Ministro de Desarrollo Social y antes, en el gobierno de Arnaudo, estuve como directora de minoridad, era en ese momento, hoy es niña y adolescencia y familia. Fui candidata a concejal, ganamos las elecciones, después tenía que estar cuatro años en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, solo me dejaron dos porque fui tapa de diario seis meses con mi equipo, porque hemos hecho muchísimas cosas en toda la provincia. Y bueno, soy la única funcionaria que, ante un pedido de renuncia, eran caravanas, colas de gente que quemaban gomas para que no me sacaran. Sí, sí, yo me acuerdo. Y bueno, y hoy veo viejitas por ahí, o señoras, y me dicen, desde que se fue usted, no hubo más desarrollo social. O sea, no hubo un sostenido, una sostenida solución de los problemas profundos. No hay políticas sociales que verdaderamente llegue a la gente, eso es lo que había hecho. No hay políticas sociales. Hoy no hay políticas sociales. No hay políticas sociales. Y vos sabés que hoy, ni siquiera se conoce quién es el Ministro de Desarrollo Social. Sí, sigue continuo, por lo menos ayer se hizo una conferencia de prensa. ¿Sigue Marcelo Moral? No, Silvia Gaitán. Silvia Gaitán, claro. Sigue, claro, hasta que sea intendenta. Pero ahora es intendenta. Claro, hasta que asuma. ¿Y quién va a ser el doctor? No se sabe. ¿No se sabe todavía? No. Bueno, Tere sigue trabajando desde la dirigencia con la fundación. Sigo con una fundación que cuando me echaron, por hacer bien las cosas, bueno, que hemos creado... ¿La encarga del ministerio? Del ministerio, sí, me pidieron la renuncia. Y bueno, este... ¿Quién te pidió la renuncia, señor? ¿En ese momento, Masa? Que yo sé que le costó mucho pedirme la renuncia, pero bueno, las reglas del juego son así, muchas veces... ¿Por qué le pedía la renuncia si vos hacías las cosas bien? Y por eso, por eso, porque fui seis meses tapa de diario. Entonces, aparentemente, los diputados de ese momento aparentemente pensaron que yo estaba haciendo campaña. Y no es mi forma de trabajar. O sea, le estabas haciendo sombra. Con mi equipo. Le hacía sombra, sí. Y yo, lejos, porque todos los actos se los invitaba al gobernador y funcionarios. Y bueno, no iban, yo no tenía la culpa. Pero mi vida entera fue así, trabajar con hiperkinesia, ¿no? Y poder hacer cosas. Miren, en dos años batimos el récord del Instituto de la Vivienda construyendo viviendas. En mi gestión fue la primera vez que se trajo a La Rioja los programas PROMEVA. Para el barrio, 20 de mayo, Parque Industrial y Nueva Argentina. El programa de mejoramiento barriar. Es estupendo ese programa. Es bárbaro, bárbaro, bárbaro. Es bárbaro, completísimo. Sí, sí, sí. Le hacen desde el asfalto, cordones... Las redes de agua, redes de cloaca, hasta la escuela. Que yo sé, después que me fui yo, por supuesto, construyeron una escuela con dimensiones reducidas de las que estaban aprobadas ya en el proyecto, ¿no? Pero, bueno, realmente trabajamos muchísimo con los intendentes, los diputados y los sacerdotes del interior de la provincia y acá también. Y, bueno, gracias a Dios hemos dado todo lo que hemos podido. Y después fuiste senadora. Y después conformé la fundación, a través de lo cual hacíamos también beneficios para la gente. No teníamos dinero, hacíamos capacitación para empleadas domésticas, cuidadoras domiciliarias, bueno, etcétera, plomería. Hacíamos distintas gestiones. Y de allí salí a la Diputación Provincial, donde estuve cuatro años. Y después, posteriormente, de la Diputación, bueno, me buscaron para ser senadora nacional. Diputada Provincial, sí. Sí, cuatro años diputada Provincial. Una de las leyes que tengo, que es de mi autoría, es la de... La mujer, ¿no? No, 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 no. Fíjense ustedes, el tema del parque eólico. Es decir, la necesidad de que los gobiernos consulten a las universidades, a los especialistas, para que vean dónde se debían instalar los parques eólicos para tener energía propia, ¿no? O sea, que medianamente la idea del parque eólico de la Rioja fue tuya. Fue mía. ¿Por qué? Porque tenía una persona que me asesoraba, una amiga, y que me decía que, bueno, los vientos de la Rioja, de todas las zonas de norte, sur, este y oeste, podían generar el movimiento como los molinos, los viejos molinos, para generar mucha energía. Mirá vos, y tanta gente que se atribuía, ¿no? La creación de este parque, la idea de este parque, los martines en la Imogasta, que decían que ellos son los que trajeron el parque, la energía eólica a la provincia. Puede ser que la hayan traído, yo no digo que no, pero quiero decirles que, por ejemplo, no únicamente todos los aspectos sociales. Tengo aprobada una ley que no se ha puesto en marcha, es la creación del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, con centros de reeducación para los chicos que son hijos del Estado, porque no tienen ni madre, ni padre, ni familia que los contenga. Eso se está pidiendo así un montón por parte de la sociedad y ya hay una ley justamente aprobada para que se pueda llevar el cumplimiento y no se hace. Está una ley mía aprobada de aquellos años y no se la aplica. No se la aplicó ni se la aplica. Al contrario, se cerraron todas las instituciones. Ustedes son una mujer que siempre defendió, lógicamente, a la mujer y a los derechos de la mujer. O sea, ¿qué te parece a vos con lo que está pasando? Tanta violencia de género, tanto femicidio, tanto maltrato. Bueno, ayer veíamos un caso tremendo, 18 denuncias de una mujer que hace 18 denuncias que la maltratan y todavía su pareja está libre y amenazada. En fin, ¿cómo ves todo esto? Bueno, yo creo que hay un problema en nuestra sociedad y nosotros los dirigentes políticos somos el reflejo de la sociedad porque emergemos de ahí, ¿no es cierto? Yo creo que hay un gran problema social en nuestra patria y en muchos otros lados también. Con esto de la incorporación del, digamos, el narcotráfico, ha generado muchísimos más problemas que los que teníamos antes. Porque antes, bueno, los chicos se emborrachaban, lo cual era malo, pero hoy se drogan, lo que es peor. ¿Por qué? Porque el vino podía hacerles mal al estómago, algún órgano, pero la droga le hace mal al cerebro, le daña el cerebro. Bueno, entonces así tenemos chicos que vienen de la pobreza y que está íntimamente ligada la pobreza a la delincuencia. ¿Por qué? Porque son gente que no tiene, digamos, posibilidades, no hay oportunidades. ¿Aspiraciones? No hay nada, no hay nada. Es decir, hay un cambio de valores, hay una falta de valores impresionante que hace que cualquiera haga lo que quiere. ¿Cómo influye en esto, Tere, el tema de los planes sociales? Porque muchas veces uno habla justamente del tema de que sí, está bien, hay un índice importante de pobreza. De hecho, el gobernador lo reconoció no hace mucho que hay un 80%. 80%. Pero, ¿qué pasa con los planes sociales? ¿Esto ayuda o perjudica a la población? Y bueno, hay dos facetas, digamos, que hay que considerar. Por un lado, el tener y por otro lado, el ser. Y yo les pregunto a ustedes si pueden conseguir mano de obra capacitada para cualquier tipo de trabajo del hogar. No, no hay. No hay. No hay. Entonces, ¿de qué me sirve a mí darle mil, dos mil, tres mil pesos, digamos? Tengo ahí en mi celular un chiste, no sé si lo habrán recibido ustedes. Una mujer que habla de los planes sociales, ¿para qué voy a trabajar yo? Dice, si tengo mil ochocientos pesos de tal cosa, tengo setecientos de esto otro, soy madre soltera, y bueno, y tengo las cunitas, y tengo las colchitas, y tengo las sabanitas, y tengo comida de la ONG. Todo de arriba. Este estado paternalista que te da todo y le quita la dignidad. Al hombre. Es la dependencia permanente. Y lo triste que es acostumbrarse a eso, y muchas veces el que tiene motivación, el que tiene objetivo, tiene que ingresar para ser alguien al sistema, y en definitiva no sos nadie. No hay lugar. O sea, es muy sano. Fíjense que dentro de la fundación, que es del espacio, nosotros hemos tenido un ofrecimiento de un empresario que construía, digamos, muebles de cocina. Me pidió, porque estaba por cerrar, o cerró, ya no sé, y me pidió mano de obra para que él capacitara, y para que, tanto femenino como masculino, para que pudieran seguir construyendo muebles de cocina que le iba muy bien en el negocio. Con la aparición de los planes sociales, los empleados de él empezaron a cobrar... Se fueron con un plan y no querían trabajar. Y no querían trabajar. Bueno, nosotros desde la fundación le mandamos 20 personas, hombres y mujeres. Fueron un solo día. Un trabajo que no es pesado, no es sucio, no, no. Es un buen trabajo. Y, bueno, fueron un día y no fueron más. ¿Por qué? Porque tienen los planes sociales estos, que yo digo que está bien. Muchos planes sociales están bien, son necesarios. Pero mucho más necesario es la creación. Y yo, desde que tengo uso de razón, estoy escuchando hablar de los planes de trabajo genuinos. Y, bueno, no lo veo todavía, ¿no? Así que yo creo que el hecho de que los chicos vean que sus padres están todo el día en su casa o no sé dónde, pero no trabajan. Falta la cultura del trabajo. La cultura del trabajo. Se ha perdido la cultura del trabajo. Entonces, antes, yo digo, no hace... Bueno, no estoy hablando del siglo... Hace dos siglos, no. Yo estoy hablando de hace 10 años, 20 años. Y, bueno, nosotros trabajábamos, estudiábamos, criábamos los hijos y muchas cosas más. Y, bueno, hoy por hoy es como que, bueno, todo eso se ha perdido. Hoy lo objetivo es entrar a la administración pública, por ejemplo, en su mayoría. Todo el mundo cree que se va a salvar entrando a tener un empleo público. Les cuento una anécdota. En una oportunidad me habla una señora y me dice, ay, Teresita, le hablo porque mi hijo lo tengo sin trabajo. No me lo pueden nombrar como concejal. Trabajo seguro. Bueno, fíjense... No, no, pero ahí hubiera seguido estando sin trabajo. Bueno, pero hubiera tenido un sueldo. Bueno, no, pero hay otra lectura, otra lectura. Que el pueblo es inocente, ignora qué hace un concejal, qué hace un diputado, qué hace un juez, qué hace un presidente, qué hace un gobernador. Ignora, no sabe. Entonces, ¿cómo podemos tener...? Perón lo decía, no hay mejor que un pueblo idiota para gobernar. Entonces, lo que digo yo, que se debe capacitar a la gente para que sepan qué es primero la política, después las distintas ideologías que rigen la política, para después elaborar las políticas públicas. Porque si no hay ideología, no hay política pública. Sí, de hecho, Tere, creo que eso también se refleja un poco en estas elecciones anteriores que pasaron, en cuanto a los resultados de la gente que no fue a votar, tanto a nivel provincial como también a nivel nacional. Y también el alto porcentaje que hubo en la provincia del voto en blanco. Sí, desgraciadamente yo creo, y yo hablo como política, y no estoy, digamos, echando culpas a nadie. Pero yo digo, y yo me incluyo, tenemos que sentarnos a conversar con las universidades, conversar con la gente común, con doña Pepa, que nos enriquecen muchísimo, nos enseñan muchísimo. Y poder pensar en una ideología para poder elaborar políticas públicas, pero hechas por expertos, no por gente que es, qué sé yo, enfermera y está como directora del CAP, por ejemplo. No tiene nada que ver, no hay respeto a la trayectoria, no hay respeto a la idoneidad, a la capacidad, a la capacitación. Entonces, esto nos lleva, y bueno, por el camino que vamos, ¿no? Teresita Quintera está con nosotros. Yo antes de ir a la pausa, le había preguntado si el peronismo está unido. Y también después le voy a preguntar sobre Javier Tineo, que tuvo una mención hacia ella, ¿no? Que no fue, para mí, no fue muy atinada la declaración de Tineo. Pero bueno, cada uno dice lo que quiere. Teres, ¿el peronismo hoy está unido? Yo digo que hay una unidad que es muy positiva, pero que es el comienzo. Hay que afianzarla, hay que reforzarla, hay que unificar criterios e ideologías para que haya un peronismo unido. Y eso se tiene que dar a través del tiempo, porque no podemos estar en, digamos, la duda de si ganamos o no ganamos. Antes cerramos los ojos y sabíamos que ganábamos las elecciones. Entonces hoy no podemos estar con gente que está disconforme, con gente que no se le solucionaron problemas, con gente... Entonces yo pienso que la unidad real, verdadera del peronismo es el debate permanente, el aunar criterios, el decir la ideología es esta, tenemos que hacer estas políticas públicas, y debe ir tal persona que es absolutamente idónea a ejecutar las políticas públicas, los equipos tienen que estar bien conformados, la gente tiene que estar bien pagada, bien, nosotros tenemos los peores sueldos, los riojanos, los peores sueldos del país, aunque hay otros lugares, y bueno, no les quiero decir del interior de la provincia, hay gente que todavía cobra 300 pesos... Y no los cobra a veces tampoco. Y a veces no los cobra, porque no están blanqueados. Entonces hay muchas situaciones de despreocupación de algunos, no todos, de algunos dirigentes que realmente no les preocupa la gente, ¿no? Teresita, ¿y qué opina con relación a la decisión que tomó Ricardo Quintela al unirse al peronismo? ¿Y usted cree que fue caro el sentimiento del quintelista? Porque nosotros acá también... Que fue caro. Claro, porque uno vio cuando se bajó, declinó su candidatura a Ricardo Quintela, como gente del sector que no son funcionarios, que no están dentro de su ámbito, sí que lo siguen, ¿cómo lloraban por la decisión de Ricardo Quintela? Sentían como que el intendente los había desamparado. O que los había defraudado. Yo vi gente llorar cuando se bajó Ricardo. Sí, bueno, yo muy hacia adentro no voy a hacer el análisis, porque, bueno, no me corresponde hacerlo en este momento, porque quizás perjudicaría más que beneficiaría. Y yo quiero beneficiar. Yo creo que Ricardo Quintela viene preparándose desde hace muchos, pero muchísimos años, año 83, que fue presidente de la juventud peronista, después fue secretario de asuntos municipales, después fue director nacional de la juventud. Sí, sí, sí. Bueno, tuvo varios cargos que se viene preparando. Y ha habido un acuerdo político, digamos, donde iban a permanecer un tiempo más, un tiempo vedrellera, y después le correspondía a Ricardo Quintela. Bueno, ese trato no se cumplió. Y bueno, él es peronista, y yo soy peronista, y el espacio es peronista. Yo creo que se unieron porque sabían que perdían. Puede ser, pero yo creo que es muy positivo que se hayan unido. Yo lo hubiera hecho tres años atrás. Sí. Pero, pero, bueno, ya está. Yo creo que Ricardo Quintela tiene que ser de primerísima confianza del gobernador. Y yo se lo he dicho a él, al propio gobernador, a Beder Herrera. Y bueno, ahora lo que hace falta, porque si no, no va a haber resultado, es que se una realmente el peronismo, pero analizándole y profundizando la ideología, como dije ya, y para poder determinar la política pública, generar las políticas públicas especiales. Bueno, ¿sabés qué me dicen algunos? Esas conversaciones de café, ¿no? Dicen, ¿cuál fue el negocio de Quintela? Se bajó de la candidatura, perdió las elecciones, y sabía que podía llegar a perder la intendencia. Ahora se postula en un tercer lugar a candidato a diputado nacional, y es probable que no entre, que no ingrese. ¿Cuál fue la negociación? Yo la verdad es que no conversé ese tema con él, pero yo supongo que era, es muy estratega, Ricardo, muy tiempista, muy estratega y muy tiempista. Entonces digo yo que por algo, por algo, aceptó esta situación, porque es un peronista de ley, no se olviden ustedes que fue presidente del bloque del Frente a la Victoria en La Nación, y él ya estaba recorriendo distintas provincias donde no había líderes. Entonces, bueno, tenía muchísimas posibilidades. Yo confío en que, dicen que en política que no hay afecto, y yo digo que sí hay afecto. Sí hay afecto. Yo digo que sí hay sentimientos, sí hay afecto. Bueno. Y bueno, y eso tiene que prevalecer, por supuesto, políticamente, pero reconociendo las virtudes y los defectos de uno y otro. Teresita, así como es tu nombre. Es mi nombre. Es mi nombre. Viste, porque algunos te dicen, creen que uno te llama Teresita cariñosamente. Tu nombre es Teresita. Mi nombre es Teresita, y es el único nombre que tiene diminutivo. No hay otro nombre que tenga diminutivo más que el de Teresa, que es Teresita. En tu documento dice Teresita. Teresita, Nicolás Quintela. ¿Las otras Teresitas también son Teresitas? No sé, la verdad que nunca les vi el documento. Nunca. Nunca les vi el documento. A la Teresita Luna, Teresita Madero, no sé si se llaman así, le dicen Teresita. Pero Quintela es Teresita, de documento y todo. Sí. Javier Tineo dijo, yo no renuncié a mi cargo de diputado nacional porque mi reemplazante no garantizaba la continuidad del espacio. Pobre Javier. Bueno, yo lo que digo es, ¿cómo no voy a garantizar al espacio? Entonces, ¿por qué me eligieron de candidata? Claro, porque eras la suplente. ¿Por qué me eligieron de candidata? Y me la puse encima, ¿no? De candidata a diputada. Me puse encima la campaña y anduve por toda la provincia. Y ganamos. Y bueno, que después Javier estuvo en otras, digamos, en otras elecciones que sacó 2.000 votos. No ganó por 2.000 votos, sacó 2.000 votos. Y cuando fue candidato a diputado nacional, conmigo, hemos tenido muchísimos votos, más inclusive que los senadores. Bueno, quiero decirle que para mí el hecho de agraviar a una compañera, no sé si es compañera, porque Javier nunca lo vi militar en el peronismo. Así que bueno, más allá es dueño. La libertad es libre, digo yo. Y bueno, pero él es el menos indicado en decir eso. ¿Por qué no lo viste militar en el peronismo? ¿Qué era él? ¿En qué partido pertenece? Yo no estoy muy segura, pero creo que viene del comunismo y de la no militancia profunda. Pero el comunismo... A ver, espera, tenés el video textual, quiero saber textualmente lo que dijo. Yo creo que hice la reproducción literal de lo que él dijo. Tenés el pedacito de donde él se refiere a su candidatura, a su diputación nacional. ¿Por qué no renunció? Quiero que lo pongamos. A ver, la nota que hicimos en el día de ayer. El día lunes. El día lunes. A ver. Estaré equivocado. Digo esto, acá en la provincia se ve eso, como que eligen, se eligen, digamos, diputados nacionales, después sacan licencia o renuncia para que entren otros. Hay veces que... Hay veces, Esteban, yo entiendo tu planteo, pero hay veces que el partido político, la fuerza política tiene que preservar la banca en función del bloque y en función de las mayorías. En ese caso, yo no renuncié a la banca por una decisión del bloque, por una decisión del gobierno nacional, por una decisión del Frente para la Victoria, porque quien me tenía que reemplazar no daba las garantías de participar dentro de nuestro espacio. Esa es la razón. ¿Quién te tenía que reemplazar no daba las garantías? En ese momento. Ah, ¿quién es? Tere Quinteles. ¿En ese momento no garantizaba? En ese momento no garantizaba para la provincia y para la nación. ¿Y hoy sigue siendo tu, si vos supongamos, renunciás en vez de sacar licencia? Es una decisión que no es estrictamente mía, porque esto está cuestión de que dicen, sí, bueno, ¿qué vas a hacer? No, no es que lo que voy a hacer yo. A mí, yo no decido venir, no le dije a Beder Beder, yo quiero ir de ministro. Ahí está. Esa es textualmente lo que él decía. Sí, 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 indudablemente que hay alguna orden, pero yo lo que dije, eso es, bueno, el tema... ¿Te hizo sentir mal que diga esto? Después de que hice una campaña con vos? Mira, ¿qué te voy a decir? A mí no me hacen daños las cosas equivocadas, ni oportunistas. Lo que yo te puedo decir es que yo jamás fui obsecuente de nadie, de nadie, absolutamente de nadie. Siempre fui consecuente con mi pueblo. y a mí, como nunca me tuve que arrodillar ante nadie, sino que fue mi lomo, mi espalda, mi cabeza, lo que me ha hecho trabajar para hacerle bien a la gente, no para conseguir votos, para hacerle bien a la gente. Después los votos vienen solos. Yo quiero que cualquiera, cualquier ser de la Rioja, cualquier persona de la Rioja me diga qué es lo que han hecho algunos que hoy son no candidatos, que ya están. Yo, ¿por qué no voy a garantizar? Yo, es por, todo, todo surge a partir de mi voto en contra de la 125. De la 125. Bueno. Te castigaron con eso. ¿Eh? Te castigaron. Me castigaron, pero en realidad porque no entendieron. Yo digo, yo comparto cosas que sí, cosas que no con el Frente para la Victoria de la Nación y por supuesto con el Frente para la Victoria de la provincia. Pero, yo soy peronista, yo soy justicialista. Entonces, hay cosas que yo no comparto y hay cosas que sí comparto. Y en este caso de votar contra la 125, yo hablé con la Presidenta de la Nación, le dije, Cristina, mira, vienen 30.000 personas, obreros de campo, no era, Biolcati con 50.000 Biolcati o 30.000 Biolcati. Eran obreros de campo que venían con armas. Y en la Plaza de Mayo estaban reunidas aproximadamente 5 o 6.000 personas. ¿Qué iba a pasar? Le evitaste un conflicto de rocamiento. Exactamente, porque ustedes saben que había un caos social impresionante. Entonces, era decir, preservar mi gobierno porque ya no íbamos a necesitar, involucrándose el Congreso de la Nación, no íbamos a necesitar un helicóptero para irnos, nos iban a buscar tres Boeing para podernos llevar a todos y no nos mataban a nosotros también. Entonces, ¿cómo? Uno no sabe cómo actuar porque estás preservando, es como a tu hijo, le pegas un chibro para que no toque el enchufe. Y eso lo dije en mi exposición en el recinto, de que todos los niños, que los niños fueron los que le dijeron a Néstor que iba desnudo, cuando los otros le mentían. ¿Tanto se paga por eso? Porque te sacaron del escenario político porque vos no voltaste en contra. En realidad, a mí, lo que me duele es que acá en La Rioja me ninguneen porque yo tengo la suficiente transparencia y militancia y... ¿Quién te ningunea? Lo que te duele es que acá en La Rioja te ningunean. Y sí, me ningunean los que tienen poder en el poder político. Cargos públicos, digamos. Cargos públicos. Pero no solo, fíjate que no me interesan los cargos públicos, me interesa a mí por sobre todas las cosas es que te valoren la trayectoria que te... Y he visto, sinceramente, he visto morir mucha gente pero dirigentes de Fuste que no han tenido una nota, no han tenido un avisito en el diario hablando de su fallecimiento cuando hay gente que ha dado todo por la gente, por el partido, por el peronismo. Entonces, les guste o no les guste, desde ya te digo, Beder, querido, yo te guste o no te guste, no puedo decir otra cosa porque vos fuiste uno de los que no me tuviste en cuenta para nada sabiendo lo que yo te ayudé y bueno, teniendo la relación que tenemos, ¿no? Y bueno, hoy tenés al lado muchos otros que quizás, bueno, porque sean más jóvenes, no sé qué. Son contemporáneos. Sí, pero... ¿El Beder Boys? Bueno, los Beder Boys, los Cristina Boy, los Kirchner Boys y todos hoy son muy buenos, muy necesarios. Yo tengo un hijo que está en la juventud peronista, en la juventud, sí, peronista, universitaria peronista, además de tener otros grupos, digamos, peronistas que están trabajando. Yo no me opongo, por supuesto, de ninguna manera a los Beder Boys, a los chicos, pero lo que sí digo es que jamás, nunca, jamás, más podemos dejar de lado a gente que tiene muchísima experiencia, muchísima trayectoria y limpia, limpia. Yo los convoco a todo, el que quiera que me diga algo que yo tenga que no me corresponde. Entonces, yo tengo mi dignidad muy alta, mi frente, bien alta. Que no lo hayas conocido, que no lo hayas conseguido por tus propios méritos, por tu trabajo. Por mis propios medios, por el propio sueldo que cobraba por mis distintos trabajos. Y bueno, y muchas veces tengo que bajar la cabeza y hacerme la tonta ante unas personas que realmente jamás, no saben quién es Perón Nievita y de ahí en más, miren si van a ser kirchneristas. Mentira, no son nada. ¿Uno de ellos es Tineo? No, no sé, Tineo no sé, no sé si es ingeniero, no sé si tiene algún título, no, la verdad es que no sé. Pero, ¿en alguna radio dijiste que era comunista Tineo? Me dijeron a mí que tiene, ¿cómo será que no ha militado? Porque si no, nos hubiéramos encontrado en alguna calle en La Rioja que no es tan grande, pero a mí me comentaron que viene del comunismo, lo cual no es un pecado, está bien que venga del partido que quiere, de otra corriente política está bien. Pero por supuesto, acá tiene que haber democracia. Pero hoy se habla como viste del peronismo, como si... No, no, yo me tocó cubrir muchos actos en donde estaban toda la dirigencia peronista y son muy pocos los que te cantan la marcha peronista. Hay algunos que no la saben. No la saben. No la saben. Lo único que te le escribí y dejá de contar. Hubo un tiempo en que estaba prohibido nombrarlo a perón, cantar la marcha peronista y por supuesto hablar de Vita. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Eso no significa que nos vayan a quitar el amor, la vivencia, la política que ellos nos han enseñado. Lo único que yo sí y les puedo jurar por mi madre que a mí no me interesa tener un cargo político, así, por tenerlo, sino que yo sé que estoy en condiciones de poder aportar mucho a mi provincia y a mi nación. Escúchenme, nosotros, ese día que yo voté contra la 125, ocho peronistas de Fuste se fueron del bloque del Frente para la Victoria. En Lole Sheutemann, Roxana Latoye, Sonia Escudero, una excelente senadora de Salta, y Roberto Urquía que es de Córdoba. Bueno, se han ido ocho, ocho, se han ido del bloque, se han ido junto a Adolfo y Rodríguez Sá. ¿Y qué te parecen las senadoras de hoy? Por ejemplo, Hilda Aguirre de Soria, senadora, que además hace un tiempo atrás fue cuestionada por el tema este de la fundación Vamos a Andar. Mónica, sí. Vamos a Andar, ¿no? Sí, Santa Mónica también. Santa Mónica. Ya. ¿Crees que tienen el protagonismo que podrían tener con el cargo que ostentan? Bueno, yo, si me perdonan, no quiero hacer ningún comentario respecto a mis compañeras de sexo por lo menos, a las mujeres. No quiero hacer ningún comentario porque la gente de La Rioja es tan inteligente, por más pobre que sea, pero tiene tanta riqueza en su mente, en su alma, en su cuerpo y no es tonta. Entonces, cada uno sabe la opinión que tiene y por qué la tiene. Pero, me van a disculpar, yo no quisiera hablar mal ni de nadie, de absolutamente nadie porque no es mi estilo. Lo que sí voy a decir verdad. Y eso le guste a quien le guste. en una entrevista radial dijo que la política está como prostitutada. ¿a qué se refiere con eso? ¿Prostituida hasta la política? Yo dije que sí, ¿saben por qué? Porque no tengo nada contra la prostitución, por supuesto, pero tiene que estar controlada porque si no va a haber un crecimiento del 700% de sida, de enfermedades. ¿No es cierto? Bueno, entonces, yo se lo dije al propio amigo Beder Herrera, yo se lo dije al compañero Beder Herrera, hay mucha gente, no toda, hay varias personas que están porque él tiene la billetera, él tiene la caja, no están porque compartan su proyecto político y con el tiempo se va a dar cuenta si es o no, como yo le decía. Entonces, ¿por qué se prostituye la política? Porque yo estoy a donde me puedan dar plata y cuando no tienen plata me voy y busco otro u otra que tenga plata para que me dé y eso es prostituir la política. ¿Les guste o no les guste? Yo no digo, no quiero decir nada, digamos, que ofenda a nadie, pero sí quiero preservar a los compañeros que realmente han militado con Beder Herrera, con varios compañeros, Ariel Puy, Sergio Casa, Alberto Paredes Burquiza y qué sé yo, a pesar de no estar en este, estar en los espacios de ellos, pero sí hemos tenido muchísima militancia, muchísima relación política que a mí me resulta imposible no sentir afecto por ellos, aunque hagan algunas cosas que a mí no me gusten o que a la gente no le guste, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que cambiar las cosas. Hay que al vino vino, al pan pan y al vino vino. Hay que hacer las cosas como corresponden. Yo no digo que por ahí, no, yo no soy la Carmelita descalza de ninguna manera, pero tampoco me voy, nunca, jamás, en mi vida me fui ni al otro extremo, ni toqué nada que no era, me correspondía a mí, que eran los sueldos o las distintas cosas que provenían de distintos lugares, pero nunca, jamás, Robert. Bueno, lo último con relación, después te dejo, lo último con relación a Tineo, vos ves bien que por ahí tengan cargos nacionales si el gobierno necesite gente en el gabinete, le dicen tomá licencia, vení acá porque sos imprescindible que vengas a ocupar el gabinete, dejan ese cargo pero no renuncian, tomá licencia, eso está bien, la gente, para mí la gente lo ve mal. No, la gente lo vio muy mal, muy mal porque es una banca de la provincia, no es una banca de Tineo, ni mía, es una banca de los que la provincia ha elegido y por qué no sé, ahora, si a mí me dan la banca y yo me pongo en contra del proyecto, bueno, ahí es otra cosa, hay mil formas de decirme bajate, hace lo que quieras, pero no es esa mi actitud. O sea, sacar licencia, estar cuidando la banca y tener una banca vacía de la provincia pero ni la oposición ni el oficialismo dijo nada, de aquí voy a salir yo para que la gente crea que yo quiero el sueldo de la nación como diputada pero para qué. Pero vos también fuiste elegida. No solo que fui elegida, yo me puse la campaña al hombro junto con mis otros compañeros y bueno, y Javier andaba por su lado, yo por el otro pero hemos hecho campaña y la gente nos aceptó, a mí por lo menos, lo que yo veo, pero la gente y he ido ahora por el interior de algunos lugares del interior de la provincia y les puedo jurar la gente cómo se acuerda, cómo te quiere, que es lo único que en el caso mío es lo que quiero, es decir, que la gente se sienta bien porque sabe que si no es un hijo es a su padre o a su madre o a alguien, pero yo siempre estuve y así Ricardo. ¿Podrías estar ocupando esa banca y ayudando a mucha gente? ¿Ayudando a la provincia? Pero por supuesto, porque yo jamás voy a traicionar a mi provincia ni jamás traicioné al gobierno nacional. Y hace un año medio que estaba bacán. Que jamás, nunca me llamaron para preguntarme, nunca jamás me llamaron porque yo hablé con Alicia porque somos colegas, porque nos conocemos y demás, por el tema de los planes sociales, pero mis compañeros de banca... Alicia Kirchner se refiere. ¿Eh? Alicia Kirchner. Alicia Kirchner, sí. O sea que vos sos diputada nacional electa. Electa, electa. Y ustedes averigüen cuántos votos sacó Javier Solo y cuántos sacó cuando estuvo como candidato a diputado nacional. ¿Cuánto le aportaste vos desde Quintanilla? O sea, cuánto le pudimos aportar. No yo, sino el sector al que se presenta. O sea, que Javier Dineo es diputado nacional gracias a ustedes. Y bueno, hay varios que son senadores, diputados y qué sé yo y que después que es otra de las cosas que yo critico es como son flanes, se dan tortillas, se dan vuelta como la tortilla así, pum. Están hoy... Entonces me suena a traición más que otra cosa. Yo no creo que sea traición porque no hay compromiso. Digo yo. Ir para donde van todos. Pero si vos lo ayudaste a ser diputado después renuncia y te dicen no, pero mi reemplazo no garantiza la continuidad. Claro. Ah, bueno. Si los que tienen trabajando con vos son ellos. Y claro, y claro, es así. Y la gente lo sabe. Y la gente lo sabe que es lo más importante. Entonces yo lo que pido permítanme es playarme en este sentido. Le pido a mis compañeros y a mis no compañeros porque hay muchos que no son compañeros peronistas pero que nos unamos. Nos unamos porque si no se van a unir toda la fuerza política opositora y el peronismo no va a gobernar más. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos y hablar bien digamos conversar discutir debatir cómo debemos continuar de hoy en más. ¿Para qué? Para beneficiar nuestro pueblo. Miren ustedes cómo está Lanús creo que inundado completamente Luján inundado completamente cómo no en 10, 12, 15, 20 no se van a realizar todas las tareas necesarias para evitar esa esa inundación que perjudica a tanta gente. Bueno y así hay muchos casos aquí detrás de la escuela Fray Mamertus que hubo una pobreza impresionante y bueno ¿qué hizo? ¿qué hace? Desarrollo social y que tendrían que unirse todas las hacer una coordinación entre todas las instituciones las áreas y poder beneficiar a un sector después a otro a otro y ir haciendo las cosas profundamente bien. Vamos cerrando Viendo un poco un panorama nacional los candidatos a presidente se habla de un debate que se va a realizar por primera vez en la historia de la Argentina con los 6 candidatos que quedaron pero 2 todavía no confirmaron que son los 2 primeros Scioli y Macri ¿cómo ve usted? ¿por qué cree que es ahora y no antes este debate? no sé yo no estoy de acuerdo bueno no comparto la ideología de Macri sí comparto y lo quiero muchísimo porque fui el presidente de la Cámara de Senadores cuando yo era senadora y hemos tenido oportunidad de conversar y mucho un tipo muy accesible una persona muy agradecida es una persona de bien Scioli es una persona de bien y es una persona dispuesta a favorecer a la gente es una persona que nunca se negó a hacer favores no, no, no favores porque también es obligación nuestra pero a beneficiar a la gente que lo necesita y yo lo voté lo voy a votar por supuesto a Scioli y todo su equipo y voy a yo creo que voy a incidir fuertemente por los otros sectores que conforman la fórmula así que pero le voy a pedir a Daniel a Javier Tineo y a bueno no tengo otro que sepa que ha hablado mal de mí pero que cuando hable que hable con certeza con verdad y primero interiorizándose bien que se acuerde que se han ido los ocho primeros senadores nacionales de distintas provincias ese día porque porque se podía hacer con un DNU un decreto este decreto del poder ejecutivo nacional del poder ejecutivo nacional decreto de necesidad y urgencia podría haber hecho lo que ha hecho la retención de la soja por el DNU y no haberse comprometido todo el congreso frente a un caos social que estaba ahí así que Javiercito averigua primero y después habla y si te mandó alguien decilo con nombre y apellido papá te agradezco lo mismo perfecto bueno la palabra de Teresita Quintela polémica polémica la señora licenciada trabajo social que hace mucho tiempo no se la veía en el ámbito de la política pero ocupó muchos cargos y siempre abierta a responder cualquier tipo de preguntas nunca tiene problemas ni conflictos fue un verdadero placer muchísimas gracias y estoy a su disposición cuando me necesiten porque el hecho de que por ahí no me tengan en cuenta para traerme otros es muy importante que los medios hagan participar a todos acá estás invitada siempre gracias muchísimas gracias y digas lo que quieras decir las puertas abiertas muchísimas gracias veo que no hay no le coartan el hecho de hablar lo que uno siente hasta ahora gracias a Dios nos permite gracias a Dios si alguien nos pone algún cepo tendremos que hacer las valijas y irnos a otro lado así es hay lugar hay lugar tenemos que hacer una ideología parecida está muy bien muy bien muy bien lo felicito sobre todo el de la honestidad intelectual de la honestidad política de la honestidad laboral eso es lo más importante y por supuesto la capacitación y la idoneidad para desempeñar cualquier cargo al que se disponga no aceptar cualquier cargo porque voy a cobrar un buen sueldo no eso ya se tiene que acabar bueno gracias chicos y felicidades a todos los empleados de la televisión gracias bueno nos vamos a la pausa gracias